Para mí, el liderazgo empieza por la vida de uno mismo y para que una persona llegue tan lejos como quiera necesita ante todo y sobre todo libertad, que es algo que voy a defender toda la vida. Y aquí los protagonistas y los líderes son los ciudadanos, no soy yo. No se trata de mis gustos, no se trata de qué tipo de vida quiero llevar, no se trata de qué tipo de familia creo que hay que tener, se trata de que cada uno lidere su propia vida a su manera, que la administración sea una administración garante, una administración que nunca tutele, que nunca dirija, que nunca colectivice, una administración que permita que cada hombre y cada mujer en la Comunidad de Madrid elija qué camino quiere llevar, cómo quiere liderar su propia vida para después liderar todo aquello que se proponga en el ámbito laboral.